bueno amigos feliz navidad estás listo para el nuevo sorteo que tenemos aquí 4 ganadores 4 shiva holders van a estar recibiendo 250 mil tokens cada una y como lo vamos a escoger bueno bien facilito solamente vete a mi página oficial de instagram solamente tienes que seguirme a esta página bitoka carabeo solamente comenta en ese post pons feliz navidad y también hashtag shiva inu cuatro ganadores 250 mil shiva inu tokens cada uno de ustedes bueno los ganadores recibirán un mensaje directamente ahí en su cuenta oficial de instagram así que estén listos para los cuatro ganadores que van a estar ganando 250 mil shiva inu tokens para acumular en su cartera va a ser bien fácil solamente lo que tienes que hacer es solamente mandarme si yo te contacto mandarme su dirección de shiva inu de recibir de recibir monedas para que así yo les pudiera mandar a los ganadores así que suerte a todos y feliz navidad